Así que fuiste a tu desgraciado, yo lo sabía. No, en serio, no. Ayúdenme, muchachos, venga. Ayúdenme. Y tú protegiéndolo, Riria. A ese desgraciado, a ese desgraciado. A tu hijo, en serio, no. ¡Suélteme, desgraciado! ¡Degenerado! Un perdedor, un perdedor, un peón, sirviente, que vive de las obras de los demás. ¡Cállate, Gastón, cállate! Ayúdenme a llévalo hasta la camioneta, muchachos. ¡Llévenlo hasta la camioneta, por favor! ¡Llévenlo! ¿Eso le pasa a los que viven prestados, que se presenta el dueño? ¿Digústate o no? Yo soy el dueño de la tamba. ¡Cállate, Gastón! ¡Llévalo hasta la camioneta! ¡Le lo suplico, Gastón, vete! Estas borrachas no saben lo que dicen. ¡Cállate! ¡Vete, Gastón, vete! ¡Gastón, vete! ¡No! ¡En serio! ¡Vete, Gastón! Ya va, ya va, ya va, ya va. Una pregunta. ¿Está pasando algo aquí que yo debo saber o que debo preocuparme? ¡No, no, compadre! No hay nada que ver, compadre. ¿Te volviste loco, no? Bueno, si hay algo que aclarar, lo aclaro yo, compadre. Felipe ha ido al vendaval, no porque se vaya de vacaciones, sino porque se lo he pedido yo. Cuaymo, compadre, se lo he pedido yo. Ajá. X. ¿Está bien? No vamos a hablar de ese tema. Ajá. Ven. Ah, sí, sí. ¿Cuándo te vas al vendaval? ¿Mañana o lo más pronto posible? Bueno, entonces, mañana o lo más pronto posible, yo me voy contigo. ¿Tú puedes venir, mi amor? No sé, mi amor, tengo un montón de cosas pendientes que resolver aquí. Mario está mandando más que un dinamo. Ve, compadre, algo bueno tiene que tener haber estado a punto de morir. Ey, 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 con esas cosas no se juega, señorita. Pero una cosita, ¿para qué quieres ir tú al vendaval? Ay, mi amor, ¿tú qué crees? Yo necesito darle el visto bueno a Estela. Yo soy mujer y soy la mejor amiga de Adriano. De hecho, haciendo memoria, soy la única mujer de todo el grupo que nunca se acostó con Adriano. Ay, y eso sí es verdad que habla de mi carácter perreo. ¿No? ¿Es o no es? Así es. Pero, hablando en serio, compadre, yo de verdad debí sufrir muchísimo por Jennifer. Yo no quiero que esto te vuelva a pasar. Es por eso que voy a estar ahí, vigilando. ¿Vamos, callé? Viste, viejo, yo que nunca había chambeado y el primer trabajo que me dan, soy jefe. ¿Qué tal? Pero, 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 ya va, ya va, ya va. Un momento, un momento, así nomás y ya la doctoresa te está dando así cargos de poder. Contéstame esto. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? No, 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 para nada, para nada, para nada, papá. No, 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 no te pongas así porque yo voy a trabajar bajo tu supervisión. Tú vas a ser mi jefe. Ya, 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 un momento, un momento. Ya, no te vayas. Aló, eh, eh, fundación, no, perdón, ahora se llama sociedad porque ascendimos a sociedad cultural, termina el fundor, o sea, al suku etefu. Su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, no se retire. Agarra papel y lágrimas y anota lo que vas a hacer mañana a primera hora. Ay, bueno, ya yo me voy a dormir, me estoy cayendo del sueño. Es que ayer no puedo dormir nada con todo esto de la pelea con Dante. Ay, por favor, resuelve, resuelve eso con ese muchacho Dante. Es tan lindo, tan buena gente, tan... Mira, es que él debe estar que ni come con lo que come él. Él no está ni durmiendo debe estar ese pobreza, pobre alma. Bueno, yo no sé, no sé, no sé, vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver, anda? Chao, hasta mañana, te quiero. Yo también. Chao, señora. Hasta mañana, que descanse. Igualmente, yo también me voy a dormir, hija. Descansa, Estela, no pienses tanto. Mira que la vida se hace viviéndola, ¿no? Sí. Que descanse. Buenas noches. Hasta mañana. Entiendo que, bueno, que la muchacha sea diferente, que hasta exótica pueda llegar a ser. Sobre todo después del fiasco de haberte casado con una mujer tan exuberante como lo fue Jennifer. Pero, chico, te pregunto, ¿esa mujer es así como para llevar a un lado, Adriano? ¿Qué quieres decir con eso, Mario? No, no, no. No te hagas el tonto que sabes que no eres. Esa mujer no te merece, Adriano. Bueno, y que conste que no estoy hablando de sus sentimientos, porque puedo llegar a entender que la muchachita te ame. Bueno, sí, está bien, desinteresadamente. Ah, pero ¿qué va a conseguir con eso? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Adriano. Entiendo, hijo. Esa mujer es, chico, sencillamente impresentable. Esta conversación terminó, Mario. Terminó. Puedes correr, pero no esconderte. A los doce años ya habías conocido los cinco continentes. Explícame tú, esa muchachita le da miedo hasta ir a Caracas. Mira sencillamente dónde estamos. La cama, la casa, todo. Aquí la televisión se ve en blanco y negro, Adriano. El carro, la casa, la gente. ¿Qué educación puede tener esa muchacha? Ese no es el caso. Ese es el punto y se acabó. Aitana y yo te educamos no para que te casaras con una mujer millonaria, está bien. Pero sí con una mujer inteligente que te represente. Estela es inteligente. Estela es un capricho, Adriano Filipo. Que ni siquiera es capaz de seguir las reglas básicas de la seducción. Ni siquiera es capaz de pintarse los labios para atraerte. Tú vas a heredar el Verona. Tienes que vivir a la altura de las responsabilidades de tu vida. Tienes que estar a tu lado. Entonces es una mujer sencillamente digna de eso. Y se acabó. ¿Aló? Hola. Ay, perdón. Te desperté. Estabas durmiendo. Estela. No vale la pena, Emeterio. Vámonos. Vámonos, mijo. Vámonos. ¿Quieres que te diga como Lidia, Herminia y como los librillos en los ojos? ¡Cállate, Gastón! No lo oigas, Emeterio. No lo oigas. Está borracho. Este es el reloj. Ayude para meterlo en la camioneta, muchacho. Vamos, Emeterio. No lo oigas, mijo. Está borracho, mijo. Ya, suéltalo. Mira, y tú lo que eres es un perro. Tú no tienes dignidad. Tú no tienes dignidad, nada. Bueno, lo único que tienes, bueno, los cachos que le montaste, pues, porque esta, esta zamba nunca fue tuya, chico. Nunca fue tuya. ¡Ah! ¡Emeterio, no! ¡No! Si vas a matarlo, entonces, ¡mátame a mí! ¡Mátame a mí, Emeterio, pero él no! Herminia. Prefiero que me mates a mí, pero a él no. ¿Cómo me haces esto, Herminia? Tú eres un hombre bueno, Emeterio. El mejor hombre que yo he conocido en mi vida. El verdadero padre de mis hijas y de Estela. Te vas a manchar las manos por un miserable que no vale la pena. Yo prefiero que me mates a mí, a morirme cada día, poco a poco, viéndote a ti detrás de unas rejas en la cárcel por mi culpa. ¿Y mi dignidad dónde la dejas, Herminia? Tu dignidad es la más grande y la más noble que haya tenido ningún hombre. Emeterio, por favor, no vale la pena, mijo. Vas a manchar tu dignidad y vas a destruir a nuestra, Emeterio. Por favor, escúchame. No es justo, Emeterio. No es justo ni contigo, ni conmigo, ni con las muchachas. No es justo ni con la vida, ni con la decencia, Emeterio. No, 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 Herminia. No es justo. Hazlo por mí, mi hijo. Hazlo por mí. Hazlo por mí, mi hijo. Vámonos, mi amor. Hazlo por mí, por las muchachas, mi hijo. Vámonos. Vámonos, mi hijo. Vámonos, mi hijo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Emeterio! Naciste y seguirás siendo un peón, un animal que obedece. Un peor es nada que acompaña. ¡Ah! 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 ¡El Emeterio! ¡El Emeterio! ¡Mi samba! ¡Ese es mi samba, mi hembra, El Emeterio! ¡Ah! 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 Lo que pasa es que tengo aquí el mantón, ¿sabes? De manila que le regalaste a mi tía, aunque la verdad es que me lo quedé yo. Pero no vaya a decirle nada. Ah, sí, pero ¿qué pasó? ¿No le gustó a la señora Arminia? No, sí le gustó. Lo que pasa es que ella igual no se lo va a poner con este calorón y yo tampoco. Pero, bueno, sí lo puedo sacar de vez en cuando y mirarme en el espejo, ponérmelo, sí, a ver cómo me queda. Por cierto, ¿cómo se lava? Estela, tú, tú estás sola. ¿Y dónde está Adriano? Ah, está en Caracas, tú sabes, los negocios. Pero, espérate un momento, Estela. Lo que me acabas de decir del mantón es una de las peores excusas que yo he escuchado en toda mi vida. Sí, verdad, yo también pensé lo mismo. Excelente, entonces no hablemos más del tema y cuéntame qué te pasa. ¿Qué necesitas, Estela? Mi hijo, mi hijo, fue mejor así, fue mejor así, confénsete. Estas ganas que tengo de ver muerto a ese desgraciado. Pero ganaste tú, Hermeterio, porque venciste la bestia que todos llevamos dentro. Y ahora eres más hombre todavía. Te amo tanto, Herminia. Y yo a ti, Hermeterio, mucho. Por eso no podía permitir que me dejara solita sin ti. Yo me muero. Ya, 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 ya. Vamos a juntarnos, mi bella. Casados o no, vamos a juntarnos. Ay, José Carlos, yo no sé ni para qué te estoy llamando. Estela, por favor, cálmate. Tú tienes una voz inminente, es completamente normal que estés nerviosa. Cálmate, por favor. Sí, eso es normal, la que no es normal soy yo. Estoy angustiada. Tranquila, Estela, si quieres, voy a donde estés. Te puedo llevar algo para que te tomes, un ancionítico ligero, puede ser. No, 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 quédate tranquilo, porque vas a estar viniendo hasta acá tan lejos para... No, no, yo estoy bien, no, yo lo que quiero es hacerte una pregunta y me la puedes contestar por teléfono. ¿Una pregunta, Estela? Es que no tengo nada de quién hacersela. Bueno, hazme la pregunta, no te preocupes y... Bueno, espero tener la respuesta. Bueno, aparte de Adriano Tú eres el único hombre que conozco Que ha viajado mucho Que es culto, inteligente Y bueno, yo quisiera saber José Carlos, ¿tú te fijarías, te enamorarías de una mujer como yo? No, esperamos que se case Estelita Y entonces nos vamos para Santa Teresita y nos casamos Pero, pero ¿por qué tan lejos? ¿Por qué no podemos casarnos aquí? Ah, ya entiendo No quiere que sepan que te casas por segunda vez Ay, mi Herminia Mi Herminia, mi Herminia Ahora se me toma un tilo y se me va a descansar, ¿sí? Y usted se me va rapidito para la casa Porque lo necesito mañana Sí, sí, sí Sí, sí Cita de mi alma esta nostalgia La tristeza que me embarga No me voy a seguir Con cuidado Al áncara de mi pecho Esos amores Que causaron mil dolores Que no quiero repetir Déjame caminar donde caminas Respirar donde respiras Gracias, Virgencita Gracias Gracias por poner en mi boca Las palabras necesarias Y así evitaste una desgracia, Virgencita Gracias, gracias, gracias Gracias, María ¿Por qué me estás haciendo esa pregunta? No Ya va ¿Qué pasó? Soy yo, Estela Todo está bien Me voy a dormir Sí, sí, tía, vale Buenas noches Bendición Me estabas preguntando ¿Por qué te hice esa pregunta? Bueno, porque aparte de mi esposo Tú eres el único hombre Que yo conozco Que ha viajado Que conoce el mundo Culto, inteligente Y bueno, tú ¿Tú no crees que yo soy como Como muy simple Para un hombre así? Estela Ya quisieran montones de hombres En todo el mundo Disfrutar de la transparencia De alma que tú tienes ¿Transparencia? ¿Cómo es eso? Bueno, te lo voy a Tratar de explicar Y voy a utilizar Un ejemplo cercano Que soy yo mismo Bueno, yo normalmente Me he relacionado Con mujeres ¿Cómo decirte? Demasiado Demasiado elaboradas No sé si tú me entiendes Y no sé si esa es la palabra exacta Para dar el ejemplo Pero así las mujeres como tú Que Que bueno Que transmiten en En su mirada Un mundo así Tan amable y especial Como tú lo transmites Estela No existen O al menos yo pensé Que no existía Gracias por el elogio Pero bueno Yo lo que quiero saber es Es suficiente ¿Sabes? Que una mujer como yo Esté con Adriano Con un hombre como Adriano Estela Una mujer como tú Es un regalo de Dios Para cualquier hombre Y quien no lo entienda O quien no quiera estar a tu lado No lo merece No merece estar a tu lado Entiéndelo Ay, gracias, José La verdad Gracias por esas palabras Tan bellas Pero bueno Es que yo Pero nada, Estela La torre de Pisa Está derecha Lo que está torcido Es el mundo Que seas distinta No te hace menos Todo lo contrario Pero tiene que ser algo Tiene que ser algo Muy importante Es confiar en ti Eso es lo que tienes que hacer Y Bueno, cuando necesite Hablar con alguien Para lo que sea O Por lo que sea Puedes contar conmigo, Estela Ay, don Carlos Gracias de verdad Por todo lo que me dijiste Creo que voy a soñar Esta noche con eso Chao Que descanse Buenas noches Chao Ay, señora Herminia Aquí no hay suficiente huevo Para el perico Ponle más vegetales Luisa Ay, yo iba a ir Para el gallinero Pero Ay, mija Ya Cocina Que tú sabes cocinar Tú solita Ay, bueno Entonces voy a tener Que ir a buscar más huevo Están pendientes Aquí Mira, mami Mira, ¿qué te pasa? Porque la última vez Que yo te escuché Hablándole a Celisita Fue cuando quemó el lavandero No me pasa nada, mija Solamente que amanecí Con el pie izquierdo Usted sabe Ponguete el café, mi amor Ay, buenos días Buenos días Buenos días Ay, ¿qué hay por aquí de comer? Que tengo un hambre No sé, no hay cafecito No hay nada Porque no se pueda Tomar una cosita Mientras tanto ¿Y Estela? Aló, aló Mi amor, vamos Vamos, María Claudia Llamando a María Claudia Planeta Tierra Mi amor Tú no estás en el Verona Estela se la va a montar huracán Ay, Dios mío Santísimo Pero qué preocupación Con esa muchacha Protégemela Dios mío Qué temeridad salir a cabalgar Con esa vista tan mala Que cada día está peor Ay, quédate tranquila Mami Que Estela se conoce Estas tierras Como la palma de su mano Ay, qué será, chica Qué raro que se fue Tan tempranito Será que se fue A meter por ahí Con su amante En un matorral Ay, María Claudia, chica Bueno No me mires así Ni me digas Ay, María Claudia, chica Que tú sabes Que aquí Todo el mundo En esta casa Tiene un amante Ay, bueno Menos yo Ah, no, bueno Y tú Y tú, Clarita Pues tú sabes Que ya lo tuyo Es así como costumbre Bienvenido a Verona Hoteles and Resorts Una cadena construida Pensando en su vida Con más de 30 años de experiencia En el mercado hotelero Que tengan una feliz estadía Bienvenida En serio, pero ¿No lo usan las evas? Hay que ver que tú eres capocho Cachetero es lo último en moda masculina Claro, no todos los hombres lo pueden usar Pero tú con ese físico Con ese físico Te va a quedar muy bien Te parece que sí Te parece que sí ¿Quién dijo miedo? Vamos a comer esos cacheteros Dale, pues Se puede saber ¿Por qué el disfaraz de Robert No arregló la escalera? Bueno, señora Ricardo Mire, lo que pasa es que No, no, no Lo que pasa es nada Lo que pasa es nada No quiero ningún tipo de excusas Son todos unos incompetentes Quiero decirte algo Quiero que me cites ya A la gente de mantenimiento A los de servicio de piso A los de alimentos y bebidas Ya me los citas Pero señora Ricardo Mire, estamos full Hoy no toca No, no, no Aquí la que dice Cuando toca Y cuando no toca Soy yo Así que los quiero En menos de una hora En fila a todos Con las orejas Y las uñas Limpias ¿Entendiste? ¿O quieres que te lo grite? Pero bueno Mi canchunchú Pero no me vas a decir Estuviste mudo todo el desayuno Que fue una redada ¿Tenés? Una redada ¿Anoche? Ay, pero ¿y cómo fue eso? Bueno, salí Y de repente ¡Pum! La policía de una redada Y en el medio de la confusión Me llevaron Eso fue terrible Ay, no Cosi Pero después me dijeron Como me vieron elegante Y como me trabajaron Me dijeron Rómulo Que varita No, no, no Usted se va a libre Y por eso fue que Perdí un poco de oro Pero tú estás bien, docos Y por eso es que No tenemos que ir De esta selva de ciudad Para irnos a retirar A la paz A Michi Que viene al gimnasio A hacer ejercicio No, 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 mi amor Tú sabes cómo soy yo Yo no hago ejercicio Yo no compro objetos Bueno, deberías Hacer una dietica Al menos No Te informo que De dos que se quieran Con una que vomite Basta Y yo como Y tú vomitas Bueno, a mí te cuento Yo vengo al gimnasio A ver, varón En buen estado De conservación No como tú Corre Ay, chica Ay, ven, vale Mira, ¿por qué no me das Una repetición De la imprimadora? Entonces, sacan Repetimos Bueno Después de todo No fue ni mala idea A recogerte En el perro calentero Ay, perro calentero La suele palabra Me da náuseas Con permiso Cuando busque excelencia Gracias por venir Señores, buenas tardes Hablamos luego Gracias Mi amor, sí Aquí tengo tu pasaje Pero yo insisto En que no deberías viajar todavía Aunque te acompañe Amelia Porque no esperas que yo Ok, mi amor En lo que salga El montón de cosas pendientes Que tengo aquí Sí, mi amor Sí Sí Mi amor Sí No, gusto Lleva eso Para lavar Delgocho Sí Ok Ok El pájaro Está fuera de la jaula Ya pueden registrar Su suelo La señorita Malena También está en la visual Órdenes de la señora Aitana El registro incluye A toda la familia Cambio y fuera Ya, ya va Elvira, ¿cómo es eso Que no me puedes entregar El informe de ocupación? Ay, Adriano Mira, de verdad Discúlpame Yo además no sé Cómo decirte esto Pero yo acá tengo Un memo que mandó Tu papá Donde dice que Tú no tienes derecho A pedir ningún tipo De información Ni a tomar Ninguna decisión aquí No le hagas caso A lo de propósitos De Ricardo Revisaste bien El documento Que nos enviaron De Miami Sí, todo bien Fiel al borrador Que habíamos enviado Ah, perfecto Entonces procede A cerrar eso de inmediato Para hacer el diagnóstico Preliminar, ¿estamos? Ok ¿Y el traspaso a Cancún? Por cierto Estaba pensando En hacer una visita In situ Así de esa manera Podemos observar Tú incites En insultarme Delante de todo el mundo ¿Verdad? ¿Qué significa Este memorándum Donde me desautorizas De todo aquí? Y ni siquiera tuviste El valor de decirlo En mi cara Me tuvo que entrar Por el vida ¿Qué significa? ¿Tú te lo buscaste? ¿O no? Mami, qué rico Te gasté perico Gracias, mija Ay, rico No sé Estos huevitos Están así como Como flojos Ay, no sé Bueno Ay, me voy Me voy, me voy Porque tengo que ir A verme con mi papá ¿Y tú todavía Te estás viendo con ese? Con ese no Me voy a ver Con mi papá Y me voy a ver Las veces Que a mí me dé la gana Y si no te gusta Mira para otro lado No me vayas A decir nada, Clarita Porque tú eres El abogado de los pobres Buenos días ¿Todas? Buenos días, señora Itana Sí No se vaya a comer Ese perico Que ese huevito Es tan flojo No son igualitos A los que hacen allá En el hotel Delivero Ay, perico Es Niña, qué delicia ¿Y alguien ha visto a Estela? Sabrá dónde demonios Se ha metido porque ¿Qué? Buenos días Ay, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días ¿Dónde está Priscila? Que hay que hacer muchas cosas Estamos atrasados, ¿verdad? ¿Dónde estabas diciendo tú Que yo estaba? Ay, Dios mío Hasta que por fin Le cayó la locha a la niña Yo ya me estaba preocupando Mira que Priscila va a llegar En cualquier momento Este, mira, mi amor Vas a ver como a ti te gusta Es como Como jugar a las muñecas Ay ¿Quién le dijo a usted Que yo jugué con muñecas? Qué ridículas Jugar con muñecas Es un decir A mí no me miré así Nubia de sirviente A ver, Ornela Escúchame bien, por favor Yo le voy a dejar a Doria En las llaves de la casa Porque él va a continuar trabajando Haciendo un consultorio Y bueno, se va a quedar entrando Y saliendo con los materiales Y eso Y otra cosa Ajá Otra cosa Por favor Por favor Deja tranquila a Estela No me la banco, ¿ah? No me la banco Por favor, nena ¿Qué te pasa? Yo que tengo menos tiempo Acá La conozco más No creo que sea tan vil Para dejarse manipular Por una desconocida Si te soy sincero, hermanita Tú eres capaz de hacer Cualquier cosa Yo te conozco Ay, José Pero igual te quiero mucho Yo también Mucho cuidado Yo también Cuídate mucho Ya no te tardes tanto No, no, para nada En la cocina Y en la cocina te dejé una lista De todas las comidas Que puedes hacer Tienes que Deshacerte de esa barrillita Tú eres tan bello, mi amor Y con esa pancita Que parece mentira No te va Así que ya sabes Muchas frutas Cero grasas Ejercicio Ya, mamá No me hagas pasar No, nada de eso, Dante Ya vas a ver toda la ropa Que te voy a traer Y las medidas que tomé Sin esta panza Es tan bello Mi muchachita Ay, mamá Es que Si Clara me detesta Nada de esto Tiene sentido No, precisamente Tienes que arrancar Con buena forma No te voy a pegar No, no Buenos días Ilustres visitantes ¿Y para dónde van? Buenos días, señor Feliciano ¿Cómo está? Bueno, Gilda y yo Tenemos que ir al aeropuerto Bueno, no se diga más La élite profesional De San Jacinto Y los ilustres visitantes Son siempre tratados Con respeto Por las autoridades culturales Sí, señor Sí, sí Pero no entiendo ¿A qué se refiere, señor Feliciano? Que me encantaría Llevarlos yo mismo Pero en este momento Estoy en camino Hacia otras serias ocupaciones Pero no se preocupen Yo les mandaré a Cela Para que les gestione Un transporte al aeropuerto No se me monten En ningún autobús Bueno, muchísimas gracias Señor Feliciano De verdad Un verdadero honor De su parte De verdad Muchas gracias Y muy agradecida Pero tienen que buscar Sus cositas, ¿no? Para rebuscarla Es un deber Y un placer Señorita Con permiso Yo les mando a Cela Mire, jefe ¿Quién es esa mujer tan buena? Eso es un sociés No, no ¿Socias? No, no Un sociés Sociés está bueno No, no he hecho nada Para que me retires Lo que me he ganado Y he defendido Con mi trabajo En el Verona Y en el consorcio Y hacer negocios Con Ricardo Te parece poco ¿Qué negocios? ¿Qué negocios? Lo único que hice Fue pedirle un préstamo Y si lo hice así Fue porque tú te negaste Porque primero Te lo pedí a ti Sencillamente Porque no estoy de acuerdo Que le pagues la deuda A una mujer Que apenas conoce Papá, yo no soy un niño Y no estamos hablando De mi mesada Yo hago con mi dinero Lo que me plazca Muy bien Y por eso es que Te despluman Como lo hizo Jennifer Y como lo está haciendo El proyecto ese De Doña Bárbara Te agradezco respeto Porque usted es mi esposa Papá Por favor Por favor Por favor Señora Que estamos muy alterados ¿Sí? O sea que tú tampoco Le has dicho a tu abogado Y tu amigo Que tú pretendes Con tu dinero Pagar la deuda De la hacienda De la mujercita esa Tú lo estás diciendo Tú lo estás diciendo Y yo te lo repito Mi dinero Mi dinero Mario Si lo que quieres Pagar la deuda De la hacienda Tal vez Tal vez ¿Qué Felipe? ¿Tal vez qué? No, no, no Tal vez nada Mario entiéndelo Yo estoy enamorado De Estela Y si es Doña Bárbara Te juro que quiero Que me devore Que me devore ¿Y qué pasa? Chico La verdad es que Es lo más estúpido Que he escuchado hasta ahora Como oí una vez Qué brutos son Los hombres de talento Adriano Tú podrás ser muy inteligente Para muchas cosas Pero para las mujeres Disculpa Mario Pero yo conozco a Estela Y Estela es igual que toda Felipe Una traidora Y los hombres No traicionamos Mario O me vas a decir Que tú nunca has traicionado A la gente que te quiere Te quedaste callado Mario No puedo creer que hay tan... Como dicen por ahí Cada ladrón Juzga por su condición ¿O no? Bueno Como lo que están hablando No lo entiendo Y la forma en que lo están hablando Es para que no lo entienda Yo creo que aquí sobro ¿Sí? No, quédate Felipe Quédate Que las claves que se iban a dar Ya se dieron Y ahora te necesito aquí Como mi abogado Pero ustedes dos Tienen que seguir hablando Quédate Felipe Que lo que se iba a decir Ya se dijo Ahora quiero que me redactes Un documento Pero ya Para firmarlo Antes de irme al vendaval Donde le garantiza Al señor Alberti Que aquí nadie Lo va a despellejar Adriano, por favor Haz el documento Felipe Que diga con todas Sus letras Puntos y comas Que renuncio A la herencia Que no quiero Ni un solo Centavo Y que el señor Su majestad El rey Mario Benito Alberti Pueda hacer con su dinero Lo que le plazca Pedir que lo entierren con él Si le da la gana Como los faraones Ok Salomón Salomé Fue al pueblo A fijar carteles Checkmark Mariby Mi amiga de New York Va a venir especialmente A tu boda A cantarte el Ave María Hello Ave María Mira, te vas a quedar En un tacón Cuando lo escuches Porque canta bellísimo Perdón, canta bellísimo Checkmark Thank you, gracias Voy a contratar A un joven Y prometedor cineasta Para que te haga El video De tu ceremonia Y tu recepción Check Los fuegos artificiales Check Y la hora loca Check Como diría Peter Gabriel Aquí Momento que la estampa Inna Yo quiero agradecerles A ustedes Por todo este esfuerzo Que están haciendo De esa manera Que la moda Quede mentísima Pero Yes Hay cosas De las cuales Yo necesito Encargarme Que también Son importantes Para mí Ok Hay algo En esta vida Más importante Que casarse Pris, por favor Pris, Pris Respira Respira Hidratación Respira Respira Con calma Vigila Pero Pipe Yes Si Ustedes Por favor Podrían dejarme Un momentico Sola con mi prima Si, claro Si Señora Aitana Disculpe Si, claro Gracias Ella llora Ella llora Y todo Vas a seguir ¿Seguir? ¿Seguir qué? ¿Qué pasa? Yo te conozco Estela Yo sé que a ti Todo esto te parece Una superficialidad No, no me parece No Bueno, sí Un momento Un momento Que la están pinando Un momento Lo que pasa Es que yo no puedo Entender Cómo se puede gastar Tanto real Para un día Eso me mira De entrada Este matrimonio Lo está pagando Aitana No importa Mucho dinero Yo sé muy bien Que tu preocupación No es por lo que Cueste la boda Estela O me equivoco Me choca Que me conozcas Tanto No es por eso ¿Sabes qué es lo que pasa? Tengo como pudor ¿Sabes? Cuando yo me fui a casar Con Rómulo Era una boda pequeña Y todo era sencillo Y tranquilo Poquita gente Y todo Y yo sé Que cuando yo voy Por el pueblo La gente me mira Como diciendo Ahí está La que dejaron plantada Entonces Me toca esta segunda oportunidad Y yo siento Que esta boda Es como tan re grande Y como Para que se entere Todo el mundo No lo entiendo Es como Y entonces No me digas Que tú ahora Le temes al mal de ojos Ay Estela No me digas Que tú ahora También le temes Al mal de ojo No sé No, no No sé Mi amor De que vuelan Vuelan Uno nunca sabe Así que Ay mi amor Te vas a casar Con un hombre Que te ama Con un príncipe azul Tú vas a ser feliz Tan feliz Como no lo ha sido Nadie Desde que se fundó San Jacinto Del Morichal Estela De tu voz Se va a hablar Por años Más que el cuento Valga la pena ¿Qué es? Pues recoge aquí Levanta Ay chica Qué fácil Estás alza Luisa Estás alza Mira Luisa Una pregunta Que yo te iba a hacer El tal José Carlos No es que se llama El Él estaba aquí El día de la cena ¿Verdad? ¿Qué pasa con él? ¿Cuál era él pues? Bueno El único que tú no conocías Es el que vino Con la catira Esa bonita Que por cierto A nadie le cayó bien Bueno Ella es su hermana Y No sé El Osmatólogo Algo así De los ojos Me dijo Meterio Ellos son hijos De la señora Consuelo La que se murió La señora esa pesada gorda Ay que en paz descanse Ay sí Que era más pesa Que un batido de bandarria Mira mijita Y ¿Dónde vive él? ¿Para qué? ¿Quieres que te revise Para ver si ves bien? No Lo que quiero revisar Es si Oí Bien ¡Epa! ¡Epa! ¿Ustedes qué hacen aquí? Esta es mi casa Esta es mi propiedad ¿Qué hacen ustedes aquí? Era, era Tu casa Emeterio Pretérito plus Juan patrás Estas tierras Y sus venechurías Pertenecen desde este momento A la FU CUETEFU Fundación Cultural De Tervina Fundora Como es la cosa No a la FUply dos Ustedes Ustedes